Vamos a hablar de un festival que se viene con todo, un festival muy importante, la verdad que más allá del talento que se puede ver en el festival, también se manejan muchas emociones y es muy importante, tanto para quienes participan como también para todos nosotros que tenemos la oportunidad de vivir esto. Se va a realizar en Chascomús y se viene la edición 2024 del Festival Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles de la República Argentina y para eso la tenemos conectada a su directora, si ella es Valeria Atela, que nos va a contar todo lo que va a suceder del 18 al 24 de febrero en la ciudad de Chascomús. Bienvenida Valeria, muy buenos días, Analia te saluda. Hola Analia, buenos días. Bueno, gracias por este espacio, gracias por compartir esto que pone a los chicos, como bien decís, de protagonistas. Estamos muy cerca, Chascomús, además de ser un lugar precioso y de tener un atardecer y una laguna muy mágica. Fue declarada por el Congreso de la Nación como Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles. Entonces, bueno, ya desde hace muchos años que nació acá el primer proyecto en el país en esta materia, hace 26 años, que empezamos hace mucho, mucho. Bueno, además de eso, se fue convirtiendo en un lugar de encuentro, en un lugar de encuentro con chicos de todo el país, con referentes que han querido desarrollar este tipo de improntas en todo el país. Y así nace la Fundación Soy Har, que es el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, que organiza este festival. De hecho, la Fundación nació en el marco de un festival. Y bueno, ya están llegando hoy, ya están terminando de viajar. Ahora al mediodía, almorzamos con los chicos, ya empiezan a llegar los embajadores desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, de todo el país, para empezar a preparar el concierto de apertura, que es este domingo a las 19.30. Con invitados especiales, ¿verdad, Vale? Con invitados súper, súper especiales. Sí, siempre la apertura inventamos como algunas cosas, y este año se dio la bendición de que Lito Vitale conozca el trabajo de la Orquesta Escuela de Chascomús. Entonces se va a sumar, y lo enamoró a Cigabaglieto y a Hilda Lizarazu. Así que tendremos una mega apertura, los chicos y las familias, todos están súper emocionados con poder tener la oportunidad. Ahí, como vemos en imágenes, el año pasado iniciamos con una gala lista, con los hits de la ópera, y este año vamos a empezar con los hits de la música popular argentina, tanto del rock como los hermanos de la Trabajo Alpa Chupán, que es una versión muy, muy hermosa y muy divertida que hacen los tres. Así que, bueno, nada, muy, muy feliz. Muy ansioso también. Mucha de la línea por acá. Claro, me imagino porque realmente es una fiesta. Bueno, tuve la oportunidad de ver, hay un documental del festival del año pasado, 2023, y realmente bien decías, uno de los lugares más lindos del país, con la laguna, con esos atardeceres. Y la verdad que se realiza este festival exponiendo y mostrando el talento que hay en nuestro país a través de estas orquestas infantiles, juveniles, que de repente no tienen la oportunidad de darse a conocer en otros espacios. Y lo que hace, por supuesto, Soy Har es esto, poder darles este espacio, poder darles este encuentro. Porque es un encuentro, ¿verdad? Yo veía el video, el documental, los testimonios, y para ellos realmente es muy importante. Y para las familias también, porque bien decías, de Jujuy a Tierra del Fuego, chicos de todo el país, y realmente que también tengan este encuentro con los grandes de la música. Me imagino lo que es para ellos. ¿Qué significa para vos como directora ser parte de Soy Har, de la organización? ¿Cuánto lleva también organizar, por ejemplo, en este año? ¿Cuánto les llevó a organizar? ¿Cómo van convocando a las orquestas a través de todo el país? Bueno, los chicos, nosotros como fundación tenemos programas durante todo el año que tienen que ver con la formación de formadores. Tenemos una diplomatura en la metodología Orquesta Escuela, que en convenio con la Universidad Nacional de San Martín, que empieza su décima cohorte este año. Es un programa de un año. Y así un montón de programas donde estamos en permanente contacto con los referentes que ya desarrollan o que quieren desarrollar este tipo de propuestas. Estos líderes comunitarios que encuentran en la música su vocación de servicio y la brindan para sus peques y sus comunidades. Y así también tenemos programas con los chicos directamente. Y a partir de eso vamos conociendo los procesos y las historias de vida que se van desarrollando en un montón de proyectos y programas musicales en cada rincón del país. Algunos articulados con ONG, otros con estados, municipales, provinciales. Ahí me quiero parar un poquito, perdón Vale, para destacar esto también. A eso iba. No es solamente un trabajo en cuanto a lo cultural y a lo musical. También se involucran con las historias. También participan otras ONG. ¿Hay un propósito más allá de exponer el talento y de que los chicos puedan aprender y puedan demostrar lo que saben hacer? ¿Hay historias de vida? Sí. Hay historias muy, muy mágicas. Hay personitas que en cada uno de los territorios, estas almas que encuentran su vocación en la docencia, en la educación, en el trabajo social, van y generan estas propuestas en sus comunidades y van a buscar a estos chicos, aquellos chicos que no les gusta el fútbol, que no están enganchados con nada, aquellos chicos que creemos que puedan encontrar en la música su tesoro y como decimos siempre además, este tesoro que es además para compartir, ¿no? Que es lo que viven en este encuentro. Así que, bueno, súper felices de este año poder hacer una octava edición, volver a encontrar el apoyo tanto de la comunidad local, a través de la Municipalidad de Chascomús para poder recibir a los chicos como del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para poder darles de comer a los chicos. O sea, bueno, es toda una movida. Claro. Y bueno, y cada lugar, cada rinconcito del país fue buscando sus propios recursos y con sus propios municipios y comunidades y hicieron peñas y demás para conseguir los pasajes para poder llegar hasta acá. Así que toda una gran movida desde todos los rincones del país para empezar esta fiesta. Así que los esperamos de verdad todos el domingo en la apertura y después ahí les contaremos cómo sigue la agenda de la semana, pero el jueves y el viernes también al atardecer y el gran cierre es el sábado donde vamos a hacer ni más ni menos que la Novena Sinfonía de Beethoven, ese gran mensaje de nueva humanidad, ese mensaje de fraternidad, de amor, de esperanza, de unión, que justamente este año cumple esta sinfonía tan mágica que es ya universal, que nos trasciende a todos los rincones del mundo. Cumple 200 años de su estreno. Así que además de ser un gran desafío musical, estamos con esta celebración y tan vigente este mensaje. Así que, bueno, nada, muy, muy felices. Felices, por supuesto, esto comienza el domingo hasta el 24 de febrero y bueno, como bien decías, Vale, van a ir de a poco dando a conocer las fechas. En principio, contanos el domingo en esta apertura, ¿Dónde va a ser? ¿Dónde tiene que ir la gente? ¿La entrada es libre y gratuita? La entrada es libre y gratuita en nuestro parque, en el Parque Libres del Sur, ahí en la laguna, reposera y mate, ahí a disfrutar de los chicos y como obviamente es una logística muy enorme, todos los conciertos tienen un plan B de lluvia, así que no lo suspendemos, vamos a estar igual en Chascomú. Y bueno, este es un pueblo muy hermoso, así que preguntan dónde están los chicos de las orquestas y en el parque nos van a encontrar porque por supuesto es en nuestro parque. Pero bueno, hay un gimnasio también por las dudas de que lleva. Así que todo previsto para esperarlos acá, esta fiesta de la música y esta fiesta de los chicos. Sí, estaba viendo en el documental también, como bien decías, una fiesta de fraternidad, bien lo decías, están llegando todos los chicos, los contingentes de todo el país, me imagino lo que debe ser la ciudad, también revolucionada, esperando este festival que realmente es muy emocionante y en cuanto más allá, lo vuelvo a repetir, más allá del talento y lo hermoso de poder escuchar estas orquestas, como bien decías, reposera, mate, un momento familiar, algo gratuito, también lo que significa para esas familias, para esos chicos que todo el año se esforzaron, no solamente en los ensayos, en preparar los números, sino también en los pasajes, en organizarse el viaje, que a veces no es fácil, más hoy en día. Pero bueno, la verdad que vale la pena participar y de estos festivales tan pero tan importantes con el apoyo, por supuesto, de la Fundación Soy Har, que es la organizadora, y de tantas otras fundaciones. ¿Cómo le cambia la vida a los chicos? ¿Y cómo le puede cambiar la vida a uno presenciar esto? Bueno, un regalo al alma para todos, Analia. Así que los esperamos acá. Y bueno, gracias por este espacio. Y bueno, síganle ahí dando manija para que puedan acercarse todos y arranquen y vengan a disfrutar. Por supuesto, esto sería como la agenda que hacemos todos los viernes, pero acá en vivo con vos, ya contando lo que va a ser, porque sin duda es el plan perfecto para esta semana que se viene y bueno, también en un lugar maravilloso. Así que lo súper recomendamos. Te quiero agradecer muchísimo por estar del otro lado, por este tiempo y por el trabajo inmenso que haces, tanto vos como toda la Fundación. Así que felicitaciones por esta apertura ya el domingo de la edición 2024 del Festival de las Orquestas Infantiles y Juveniles de la Argentina. Muchos éxitos y bueno, esperemos que esto siga creciendo mucho más. Un abrazo enorme y gracias por acompañarnos siempre. Gracias a ustedes. Gracias, Vale. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.